Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Sin Límites en este día martes 12 de diciembre del 2023, programa número 42 de Sin Límites o si quiere penúltimo programa de este ciclo 2023 el próximo programa el día 19, martes 19, vamos a estar Dios mediante con el contador Gerardo Morales ex gobernador de la provincia de Jujuy, vamos a hacer un repaso de 8 años de gestión con el gobernador saliente, con el ex gobernador Gerardo Morales suena raro no decirlo de esta manera, pero así es, porque esta semana casualmente fue una semana cargada de esto, de asunciones, me parece que estos son los temas más a comentar porque tuvimos la asunción del contador Carlos Zavir acá en la provincia de Jujuy el día domingo en horas de la tarde, tuvimos también la asunción del presidente Javier Milei en Buenos Aires, bueno, vamos a hablar un poquitito de este tema, de Carlos Zavir en un marco de tranquilidad, de familiaridad, me parece que estaba un clima muy tranquilo, muy disperso, con un reconocimiento muy grande a la gestión del gobernador saliente el gobernador Morales lo dijo en todo momento, el actual gobernador Carlos Zavir habló de esto de un Gerardo Morales donde en gran parte de las alocuciones se hizo un repaso de lo que deja, de esta impronta que deja en la provincia de Jujuy tan particular una transición ordenada, casi le diría que lógica porque no hay grandes cambios ya lo habían anunciado, no iba a haber grandes cambios de gabinete eran cuestiones muy pero muy puntuales, en algunos casos hasta uno se pregunta cuál era el sentido porque no cambia mucho, o sea, en lo que se venía haciendo con lo que va a tener continuidad no cambia mucho, a ver, la jefatura de gabinete en la mano del contador Freddy Morales y no cambia mucho porque Freddy Morales desde la Secretaría General de la Gobernación hacía las veces de un jefe de gabinete y en este caso con el gobernador Carlos Zavir los une una entrañable amistad lo dijo el propio gobernador en el momento de la asunción cuando lo tomó juramento habló de la estrecha relación y del vínculo tan cercano que tienen entre los dos bueno, va a ser su jefe de gabinete, pero reitero, más allá del nombre Freddy Morales en un gabinete, sea como jefe de gabinete, sea como secretario general de la Gobernación, iba a seguir haciendo una gestión casi le diría que parecida digamos, va a ser un pilar fundamental en la gestión de Carlos Zavir Álvarez García, Normando Álvarez García es otro de los ministros que tiene una impronta especial en este nuevo gabinete, ¿por qué digo? porque ya estaba con anterioridad, o sea, ya era ministro de gobierno usted me dirá, bueno, ¿en qué ha cambiado? lo que pasa es que ahora es, este ministerio es gobierno, tiene a su cargo justicia tiene a su cargo derechos humanos, tiene a su cargo derechos indígenas tiene deporte y tiene trabajo, el ministerio de trabajo no existe más entonces de repente se ha transformado en un super ministerio, digamos Normando Álvarez García, Chique Álvarez García, como lo dice el gobernador es también una persona de una gran amistad con el gobernador de toda la vida, un amigo entrañable así que bueno, forman parte de un grupo humano muy cercano que se conocen de toda la vida y también se va a transformar Álvarez García va a ser una persona muy cercana y muy importante en el marco de esta gestión, digamos bueno, Marta Rusa Arriola que asumió en su cargo de desarrollo humano el ministerio de desarrollo humano, acá sí, hubo algo de sorpresa también tuvo que pedir licencia, ¿no es cierto? en la legislatura provincial donde ostenta el cargo de diputada provincial para asumir este cargo, reemplazando a Alejandra Martínez esta sí es un cambio, ¿no es cierto? que hubo acá y que hasta el momento no se hablaba de esto en los días posteriores, pero bueno, fue uno de los cambios que se mostró y lógicamente el tema del ministro de Hacienda, ¿no es cierto? y recayó en el nombre de Federico Cardoso la persona que lógicamente tiene que reemplazar al contador Zadir que pasa a ser el gobernador de la provincia bueno, dicen algunos cercanos al contador Zadir que lo que se decidió por Federico Cardoso es el carácter no la forma de ser, es un ministerio donde tiene que negociar mucho y evidentemente las cuestiones paritarias no van a ser datos menores, digamos y bueno, vieron en el contador Federico Cardoso un perfil mucho más adecuado en el marco de negociaciones que todos saben que van a ser duras van a ser muy difíciles el no hay plata de Javier Milley le pone un condicionamiento muy grande prácticamente a toda la gestión y lógicamente no va a ser sencillo esto después, y no hay ningún tipo de cambio después hay continuidad en todos los funcionarios a ver, hay funcionarios que han sido el doctor Bowido ha sido traído desde la Diputacía Nacional hace cuatro meses nadie puede pensar que iba a ser cambiado algo parecido puede ver con la recientemente designada Ministra de Educación, Miriam Serrano o sea, no se esperaba más cambios en este tipo de situación se confirma el gabinete como dicen algunos, decían en tono de broma equipo que anda bien, no se cambia digamos, bueno, hay pocos cambios, digamos hay una conformidad en lo que es la gestión y esto se le va a dar continuidad así que no hay grandes cambios en este tema Carlos Adir habló de cuáles son las perspectivas de qué es lo que ve para adelante de la satisfacción de recibir, no es cierto una gestión, la del contador Morales de la cual se refirió en varios párrafos de su alocución y habló tres veces, ¿no? en el día domingo habló tres veces, distinta porque después fue una conferencia de prensa bastante larga y bastante especial cuando hay muchas cosas que están con un rumbo marcado, digamos esto decía el contador Saber muchas cosas están en piloto automático a ver, si usted habla de obra pública son innumerables la cantidad de obras públicas que están a medio hacerse, a medio terminar y que tienen que tener una continuidad si bien es cierto una serie de inauguraciones ahora antes del día de la Asunción la realidad es que usted tiene obras muy importantes como puede ser Lola Mora, como puede ser el Cabildo la Ciudad de las Artes que está con un 70% de avance o sea, hay muchas obras que lo que hay que hacer es darle una absoluta continuidad son muchas las obras que hay que darle continuidad el plan que viene del Promase, ¿no es cierto? con la construcción de las escuelas con un proyecto que siempre, como hablaba el gobernador Morales 258 escuelas, ¿cuántas hay? entre las que están ya inauguradas entre escuelas y jardines maternales, por supuesto y las que están ahora en proceso de inauguración llegamos a cuántas, a las 100 o sea, al 40% lo que es el proceso final bueno, el Promase también tiene una asistencia crediticia que de alguna manera ya es algo que está en piloto automático que obliga, ¿no es cierto? a darle una continuidad y a darle una conclusión, ¿sí? el Ministerio de Educación se termina una parte hay una parte que se hace hay obras que se están haciendo que tienen que ver con el complejo polideportivo o sea, hay muchas obras de magnitud que lo dejan al contador Carlos Hadid totalmente señalizado en la ruta que tiene que seguir no hay muchas formas de apartarse para tener una autonomía de empezar a diseñar planes nuevos me parece que hay un tiempo largo que va a tener que pasar pero el 2024 sin duda que va a ser un año marcado por esto en materia productiva pasa algo parecido pasa algo muy parecido va a tener que poner mucho esfuerzo por ejemplo, en lo que es darle continuidad a través de la ley de inversiones productivas a las dos plantas que se inauguraron en Perico recientemente ¿no es cierto? una tiene que ver con el parque industrial y la otra tiene que ver con la zona franca me parece que estos dos objetivos son objetivos muy claros del contador Carlos Hadid donde en el aspecto productivo gran parte del esfuerzo va a estar acá Canabas está en pleno proceso de desarrollo una licitación que se hizo que tiene que ver con los productores hortícolas digamos, y donde se van a construir muchas naves de invernadero para los productores hortícolas bueno, está en el marco también ¿no es cierto? de lo que el gobernador Hadid no va a poder apartarse tampoco va a poder apartarse del tema de las plantas solares está Cauchero 1, 2 y 3 terminados pero 4 y 5 tienen que darle continuidad están prácticamente todos los créditos otorgados y es nada lo que falta para empezar a construir estas plantas también está el tema de las 13 plantas ¿no es cierto? de 96 megavatios que se van a construir en distintos lugares de la geografía jujeña y que son plantas que van a servir no para venderle energía a Camesa sino que van a ser utilizadas para el consumo de los jujeños bueno, todo esto está ¿no es cierto? los pueblos solares hay 8 que están inaugurados bueno, evidentemente también hay de cara al futuro ¿no es cierto? un proceso que va a dar continuidad hay un derrotero que recibe el contador Carlos Hadid que creo que está absolutamente claro ¿no es cierto? que le va a dar continuidad habló el contador Carlos Hadid de su compromiso con el medio ambiente de darle continuidad a este tema también esto quiere decir que el proyecto Girsu que es un proyecto que está medio hacer va a seguir teniendo ¿no es cierto? la continuidad en este caso hay dos aspectos tres aspectos que marcó el contador Sadid en su alocución también y que si usted quiere que ver lo podemos separar un poco de la gestión esta de lo que recibe uno tiene que ver con el agua el agua ha sido un reclamo que el contador Sadid lo marcó en toda su campaña política estaba con un hecho nuevo y me parece que acá hay muchísimo por hacer y cuando hablamos del agua no hablamos del agua de consumo humano solamente estamos hablando también del agua en materia productiva que todos sabemos que tenemos innumerable cantidad de problemas que no hay grandes obras que se hicieron en materia de agua en los últimos tiempos ¿sí? a ver si usted hace un poquitito de memoria tenemos que ir a la época de los militares para ver el último dique ¿sí? que fue el dique de la madera se hace un poquito de memoria proyecto Manantiales ¿qué otra obra de agua de magnitud hay? ¿sí? estoy hablando para la producción no para el consumo humano donde se han hecho muchas cosas se han encontrado cisterna acueducto o sea pero que esto tiene que ser una inversión permanente porque la medida que vamos creciendo demográficamente está este es un aspecto el otro aspecto que habló mucho el contado Sadi tiene que ver con la modernización ¿sí? modernizar el estado mucho hace falta en esto hay un ministerio en Jujuy de modernización cuya ministra ha sido ratificada ahora y que me parece que acá también lo dijo el gobernador hay mucho por hacer y hay un sector puesto pero también habló cuando habló de la obra pública habló de el desafío de encontrar algunos mecanismos de construcción de obra pública con financiaciones alternativas y buscar un poco la vuelta es consciente con todo Sadi lo que viene en materia de obra pública ¿sí? si bien es cierto no hay definiciones concretas pero sí todos tienen claro que vienen momentos de vacas muy flacas y donde hay que activar la creatividad para poder tener ¿no es cierto? un desarrollo de esto que sea acorde me parece que acá viene también un desafío bastante grande ¿no? el ministro de esta área que es infraestructura Carlos Stannin también fue ratificado en su cargo pero acá viene también ¿no? un compromiso muy fuerte para encontrar algunas cosas digamos de valor mucho temor por el tema de los recursos nacionales hay que recordar que la evaluación de lo que la provincia de Jujuy deja de recibir por el impuesto a las ganancias por esta disminución del impuesto a las ganancias que largó Sergio Massa ante las elecciones son 46 mil millones de pesos lo que Jujuy deja de recibir ¿sí? si Jujuy en su presupuesto 2023 que fue aprobado recientemente entran estos valores o sea si la nación le devuelve a las provincias esto que se está reclamando y pidiendo que haya una compensación a través de otro impuesto coparticipable en este caso hablamos del impuesto al cheque si esto pasa la provincia de Jujuy pasa a tener un superávit de presupuesto de 2.180 millones de pesos si esto no es así pasa a tener que buscar financiamiento por 43.840 millones o sea es una diferencia fundamental reitero 46 mil millones de pesos lo que la provincia dejó de recibir en este caso y como no hay presupuesto nacional no se sabe cómo afinarlo o sea la provincia aprobó un presupuesto pero va a tener que ser ajustado con posterioridad con los acontecimientos que tengamos en acción y cuando sepamos cuál va a ser la política y en qué manera va a impactar los números de la provincia de Jujuy bien en momentos de autoridad también lo dijo la mano de obra local todo lo que es una cierta obra pública con financiamiento local se va a tratar por todos los medios de darle continuidad va a depender de esto que estamos diciendo si baja en 46 mil millones el ingreso lógicamente esto va a afectar todo por más que sea mano de obra pública local y que los fondos estén ahí teóricamente reservados bueno si hay que salir a buscar financiamiento ¿a dónde vamos a buscar financiamiento en la provincia? es difícil y menos para gastos corrientes porque acá no es financiamiento para obra es para financiar gastos corrientes o sea mucho más plata que esa tiene que firmar financiamiento en la provincia de Jujuy con el Eximbán chino para los 200 megavatios ¿no es cierto? de la planta solar de Cauchari 4 y 5 pero esto es otra cosa digamos es otro tipo de crédito bajo otra circunstancia y que ya están aprobados con anterioridad porque esto ya tenemos la firma de nación bueno mucho falta que ver con esto mi ley también asumió con mucha rareza ¿no? una asunción yo le llamaba disruptiva algunas cosas me quedaron dando vuelta en la cabeza ¿no? esta polémica decisión de no hablar en la asamblea hablar en la escalinata de espalda del congreso me pareció mal la verdad me pareció desprolijo todos los presidentes y los representantes de los distintos estados en medio del rayo del sol no había ni siquiera un gazebo para cubrirlo ventilándose con hojas realmente me pareció desprolijo y no me pareció una buena idea o sea arrancó medio cruzado con este tema de darle la espalda al congreso o sea guste o no guste en el congreso hay que debatir todas las leyes todo lo que necesita Milley para gobernar va a tener que ir al congreso me pareció una mojada de oreja no muy interesante y no muy satisfactoria digamos para las necesidades que tiene Javier Milley de cara al futuro ¿sí? no permitir la presencia en la jura de los ministros ¿cuál fue el sentido? la verdad no lo entendí este tipo de cosas ¿no? de hacer algo distinto primera vez en 40 años de historia democrática de la recuperación de la democracia que no se puede ver un acto de esta naturaleza no sé cuál es el sentido no transmitir la gala del Colón ¿por qué? o sea ¿por qué se cortó cuando hay un pueblo que estaba esperando esto participar de esta manera? o sea yo por el colmo me había visto incentivado ¿no? balada por un loco cosa que tiene que ver con la edad con los recuerdos de uno me instalé contento a ver este tema me lo cortaron a los 10 segundos ¿por qué? ¿por qué el pueblo de la República Argentina no pudo ver? la verdad no se entiende pero de todas maneras bueno estas son cosas anecdóticas de lo que pasó en el proceso de Jura no tiene nada que ver con lo que viene para adelante ¿no? pocos presidentes de otros países ¿no? ningún presidente de rango europeo no estaban no sé Italia, España Alemania, Francia ninguno estuvo presente vino el húngaro que por razones de geopolítica me parece que no es lo más cómodo que podía venir ¿no es cierto? o sea, el gobierno de Hungría me parece que no es lo más afín de lo que estamos buscando pero después tampoco vino Zelensky bueno, esto sí le dio una particularidad muy grande ¿no es cierto? o sea, el presidente ucraniano acá evidentemente que no ha puesto no ha visibilizado ante el mundo entero pero bueno la ausencia de Lula la verdad no me no hubo una presencia podemos decir ¿no es cierto? de presidente representativo en este tema la Corte Suprema de Justicia sí con su participación cambió completamente la relación con la Corte y la Corte creo que ha cambiado una actitud totalmente la visita que hizo Mariano Cunio Libarona el ministro de Justicia del país antes cuando recién había sido nombrado y todavía no había asumido esa visita que hizo la Corte me parece que fue fundamental también ¿no? hay cambios ya importantes en la Corte hay un cambio ahora en la integración del Consejo de la Magistratura autorizó la asunción del UIFES cambia la relación en el Consejo de la Magistratura totalmente hubo muchas muchos de los juicios que estaban esperando confirmaciones de integraciones de tribunales como la causa Otesur como la misma causa del pacto de Irán bueno tuvo la confirmación ya de los tribunales todo queda empieza a quedar expedito para el juicio oral y público o sea hay muchas cuestiones en la justicia dicen que los jueces federales son los principales que se acomodan bien o sea saben olfatear bien los aires políticos y tienen una cintura política otra que el burrito Ortega ¿no? la cintura política de los jueces federales dicen mucho que bueno empieza a haber aires totalmente distintos en esto lo vamos a ir viendo en el día a día digamos ¿no? el mensaje de Javier Milei descarnado el 80% habló de economía pintó la realidad nacional con todas las letras todos decían que tiene que ser muy claro y decir la verdad me parece que dio una realidad aumentada también ¿no? porque habló hasta de 15.000 de inflación bueno es cierto la situación es calamitosa que se vive en el país creo que esto está absolutamente claro a nadie le cabe ningún tipo de duda pero el 80% habló de economía de lo que viene del ajuste que se viene de que no hay plata y la gente aplaudió y vivó parece mentira pero esto se da hay una necesidad evidentemente de cambio ahora son todos conscientes de lo que realmente se viene porque todos hablan de cambio de ajuste aplauden el ajuste ahora ¿a quién llega el ajuste? porque dicen no llega solamente a la casta ¿en serio? ¿que creen alguien cree eso? ¿usted cree que no le va a llegar a usted el ajuste por ejemplo con las tarifas cuando saquen los subsidios las tarifas ¿usted cree que con la luz con el gas con la electricidad no va a pagar con el agua no va a pagar el ajuste este? lo dudo lo vamos a pagar todo el ajuste todo todo no tenga ninguna duda que va a ser un ajuste muy duro habló de educación ¿no es cierto? dio el ejemplo esto de lo que hemos visto últimamente las pruebas PISA y el estado de deterioro de la educación habló de la seguridad y cuando habló de la seguridad puso mucho hincapié en el tema droga ¿no? evidentemente en el narcotráfico la particular situación que vive la provincia de Santa Fe en su Rosario digamos en la Chicago Argentina pero también lo que estamos viviendo en tema de droga no se vaya lejos quédese en Tucumán si quiere váyase a la propia provincia de Buenos Aires vaya a La Matanza no se quede lejos vaya al Norte Salteño si quiere ver lo que está pasando en Orán con el tema de los sicarios si quiere ver en Salvador Maza no se vaya muy lejos o sea lamentablemente este proceso de exportación que tienen los monos en Rosario está llegando a muchos lugares del interior del país no es una cuestión limitada solamente Rosario lo tenemos en todos lados y tenemos que darle la importancia que el tema se merece habló del tema piquetero si hoy hubo una marcha piquetera de Castel menor 1920 hay otra hoy la incolumnaron por la vereda porque no vayan a la calle y no interrumpan el tráfico ¿qué va a pasar con esto? bueno hay un desafío permanente con los piqueteros hay un desafío permanente lo dijo el que corta no cobra o sea el desafío de este tema lo dijo en el mensaje presidencial lo ratifica la ministra de seguridad va a ver acá topetazo fuerte Belibón y llegó a decir bueno que quieren tiene obras para matar a la gente bueno entramos en una locura colectiva los piqueteros amenazan con tomar la calle ahora la pregunta es ¿a quién representan los piqueteros? o sea cuando salen a la calle ¿a quién creen representar? ¿qué cantidad de gente de la sociedad argentina aplaude estas acciones de los piqueteros? ¿o es el tema del prepo del autoritarismo? porque yo que sepa no representan a nadie cada vez que se han presentado en una elección prácticamente no existen o sea Javier Milay tiene el 56% de los votos en el repechaje o sea todas las veces pasaron esto acá cuando lo vivíamos cuando estaba el perro Santillán iba una elección sacaba el 1.8 menos que la izquierda cuando estaba Milagro Sala ¿cuándo le fue bien? a pesar del ejército el planero que tenía nunca le fue bien con una elección una vez tuvieron cuatro legisladores provinciales pero aquí representan ¿qué mayoría tienen? ¿por qué se dan el lujo de amenazarnos y decir vamos a tomar la calle no vamos a permitir esto ¿en función de qué? se vio un debate grande en este tema ¿sí? y me parece que hay un tironeo muy grande ahora ¿a dónde van a llevar este grado de tensión? bueno es una pregunta que nos hacemos todos el tema de la primera dama Karina Milay fue la que acompañó en el auto al presidente ¿va a ser? ¿no es cierto? la primera dama ¿va a ser Fátima Flores? estuvo en el congreso después no estuvo ni cerca no lo acompañó en el auto no va a vivir dicen porque si viven en Olivos no cabe ninguna duda pero parece que no va a vivir bueno estas son las misceláneas de algo que pero bueno la comidilla puso los ojos acá y miraban con todo anuncios de ajuste hay de todo tipo la realidad todavía no sabemos cuál es el ajuste hoy a las 5 de la tarde Dante Caputo Luis Caputo perdón va a empezar a darnos una noción clara de cuáles son los límites hasta dónde llega el ajuste y qué es lo que nos espera lo vamos a empezar a vivir recién hoy hasta acá todo el mundo habló habló Diana Mondino habló el ministro del interior hablaba de un dólar de 6.50 la comunicación de previa a la asunción de Javier Milley ha sido muy pero muy desprolija ayer Diana Mondino en TN hablaba de un montón de conceptos que no tienen nada que ver con la cancillería por eso no se termina de entender bien esto es como nos dio una sensación de una gran improvisación por eso de hecho arrancó lunes y hoy martes con un feriado cambiario o sea la antítesis de lo que uno espera de un gobierno liberal arrancó poniéndole un cepo más grande no se puede importar absolutamente nada o sea no hay definiciones ¿por qué no hay definiciones? ¿por qué se demoran? por eso digo dio la sensación también de una gran improvisación en este esquema ¿sí? de cambio de gabinete se apuesta si usted se fijó de todas las personas que formaban parte del primer gabinete ¿quiénes quedaron? no quedó nadie o sea nadie y nombraron a un montón de gente ¿sí? a ver me ponía a hacer un poquito de nombre un montón de gente que nada tiene que ver con todos los que hablamos ¿usted se imaginó que Scioli podía quedar ¿no es cierto? como embajador en Brasil ¿usted se imaginó que el de la aduana Mitchell que estaba mirado por todo por ser el que puso todas las trabas para las importaciones quede en la aduana Flavia Rollón que estaba como ministra como secretaria de energía pasa ahora secretaria de minería que era lo que era en Salta Flavia Rollón es funcionaria de masa podemos decir que de brito pero es de masa y bueno y quedan acá o sea Marcos Lavagna Mario Russo va a ser el ministro de salud y formó parte del directorio de AISA estuvo con Malena Galmarini persona cercana a masa bueno todo esto es cosa que pasaron y sin embargo muchos que estaban con anterioridad hoy no están Ramiro Marra Ocampo el padre de la dolarización no se ha vuelto a hablar se dio cuenta ni de dolarización ni del Banco Central Roque Fernández iba a ser jefe de asesores económicos se acuerda Victoria Villarruel iba a ser la encargada de dos ministerios clave que hoy lo maneja Patricia Burrich y Luis Petri o sea Lilia Lemoyne después de la barrabasada que dijo respecto a la paternidad pero donde quedó hoy Píparo se acuerda de Píparo en el ANSES que pasó con Píparo donde estaba la legislatura Kikuchi era el armador obligado quedó totalmente relegado Carlos Rodríguez también estaba el jefe de asesores también quedó totalmente relegado era una de las personas que le daba sostén al tema de dolarización todo esto que estaban eran los pilares fundamentales de la libertad de avance de Javier Milley quedaron en la nada y hay un gabinete que hay de todo un poco cooptado en algunas cosas por el macrismo cooptado en otras cosas por sobre todas las cosas con Schiaretti que terminó transformándose en un gran ganador en todo esto bueno esto es lo que está pasando un poco con el gobierno en este marco una victoria de Villarruel está peleada o no está peleada con Milley no está claro porque habló de que Francisco Poltroni que vendría a ser el que iba a estar a cargo en el Senado el vicepresidente primero la realidad es que hasta hoy no está nombrado todo parece ser que hay algún acuerdo muy raro victoria de Villarruel no lo defiende a capa y espada como muchos esperaban y da la sensación de quedar un poco afuera de todo este esquema así que bueno cosas raras que están pasando en el marco no es cierto de un gobierno nuevo que reitero recién arranca esperábamos mucho más esperábamos definiciones los dos primeros días en el marco de la ansiedad que uno siempre tiene estas definiciones no estuvieron no es cierto hasta acá en Jujuy todos esperamos también saber quiénes son los referentes teóricamente hay dos senadores hay un diputado nacional hay un representante presidente del partido que llevó no es cierto a este triunfo acá en la provincia de Jujuy teóricamente tenían que ser ellos los referentes hasta acá ni siquiera fueron atendidos dice por Javier Milei hasta ahora hay muchos cargos a cubrir en Jujuy muchos cargos o sea cargos de todo tipo a ver por nombrar algunos PAMI y ANSÉ por nombrar algunos hay muchos más PAMI hay conflictos hoy con la suba de los medicamentos hoy hay conflictos hoy están esperando respuestas porque la cartera fija que le pagan por ejemplo por los medicamentos del colegio farmacéutico le han subido un 14% y hubo dos subas del 50% están esperando con quién hablar no hay con quién hablar bueno todo esto también es un gobierno que se inicia falta mucho por arrancar pero vamos a ver qué es lo que pasa tres comentarios dos papelones tremendo Aerolínea Argentina anunció 32 millones de dólares de balance con utilidad y que no usó los fondos un maquillaje contable que nada tiene que ver usando fondos del fondo de sustentabilidad del ANSES un verdadero papelón no soportó ni la más mínima auditoría contable un verdadero maquillaje Aerolínea Argentina no podía pasar del déficit permanente ahora que nos cuenten que en la última etapa la CAMPRO le hizo dar utilidad no podía pasar bueno ya se desnudó esta realidad y la otra tiene que ver con la propia con el propio ANSES y con el fondo de sustentabilidad que hablaron que lo hicieron crecer y dieron signos ¿no es cierto? de lo que lo hicieron crecer claro lo dolarizan el problema es que en la base que lo toman lo dolarizan al dólar blue y en la base que lo toman acá al dólar oficial que hoy es un 150% menos entonces dólar da la sensación que ha crecido el fondo de sustentabilidad la primera auditoría en 5 minutos el auditor el junior el menos experimentado todo se dio cuenta de la barra basada esta que nos quieren hacer creer o sea a esto lo medimos con el dólar blue a esto lo medimos con el dólar oficial sí el fondo de sustentabilidad ha crecido con el dólar oficial ahora si lo valoriza con la misma moneda se va a dar cuenta de cómo ha caído el fondo de sustentabilidad y las jubilaciones un verdadero papelón un pequeño comentario de Salta Salta fue liberado en el día de ayer Santos Clemente Vera ¿quién es Santos Clemente Vera? era el supuesto asesino de las dos turistas francesas ¿se acuerda? bueno Santos Clemente Vera se hizo famoso porque tuvo 11 años preso ahora la corte le dice que no tiene absolutamente nada que ver ¿quién le devuelve los 11 años? era un caso ¿por qué digo que es un caso emblemático? porque el propio padre ¿sí? estoy hablando de Michel Boubier el padre de Sandra de de este Casandre Boubier ¿sí? pagó él el abogado para que lo defiendan al supuesto asesino de su hija porque decía no quería que un perejil esté preso cuando sabía que no tenía nada que ver esto pasó en la justicia salteña un verdadero una verdadera vergüenza la verdad y un pequeño comentario de dos hechos de violencia ¿sí? que esperemos esperemos que se se sepa la verdad rápidamente que queden presos lo que tienen que quedar pero también me pregunto ¿es una cuestión sistemática? esto es lo que vamos a empezar a vivir uno tiene que ver con nuestro tren solar cinco personas detenidas con pintura en aerosol con elementos contundentes con martillo para atacar al tren solar ¿sí? ¿cuál es el sentido? no se sabe cinco ciudadanos del conurbano bonaerense ¿sí? hoy se están peritando los teléfonos Dios quiera que estos teléfonos le traigan una luz de absoluta claridad de quienes son los responsables también ¿no es cierto? y que muchos tienen que ver con dar las órdenes de esto pero esto se está investigando ahora y el otro tiene que ver con Gastón Mercancini este sujeto está bien dirán cercano ¿no es cierto? al kirchnerismo hay fotos de todas fotos hay de todas en todos lados ¿sí? ahora esto va a ser así esto es una cuestión aislada él dice ahora que bueno estaba alcoholizado no sabía lo que hacía es una cuestión aislada si le hubiera pegado en la cabeza a Javier Milley nadie en el mundo entero iba a hablar de la asunción de Javier Milley todos iban a hablar del ataque al presidente hubiera sido un verdadero papelón internacional ¿sí? por eso reitero son hechos aislados o nos empezamos como sociedad a acostumbrar que vamos a vivir una violencia durante cuatro años de gente que son minoría pero tienen esta forma de ejercer violencia a esto no tenemos que someter Dios quiera que no vamos a la pausa cuando volvamos vamos a estar con el intendente de Ciudad Perico con el doctor Fico Seco muy bien amigo volvemos al aire estamos en este bloque acompañado por el intendente de Ciudad Perico Rolando Fico Seco Roli gracias por venir no por favor contador gracias a usted la verdad que es un gusto y un honor estar acá en su programa y poder compartir este pequeño espacio una asunción que bueno viene viene con todas las complicaciones de un tiempo que se viene pero que lo encuentra Perico también en una situación muy especial porque en los últimos tiempos hablamos de parque industrial hablamos de la zona franca hablamos de una licitación que se está haciendo para los productores de hortícolas o sea Perico de repente pasa a estar en el centro de la escena en materia productiva digamos también así que le abre expectativa si totalmente en Perico hay cosas buenas muy buenas y cosas malas también pero el desarrollo de la provincia los ojos de Gerardo Morales nuestro ex gobernador este lo puso ahí ahí puso sus ojos y nos dejó la vara muy alta yo siempre digo eso nos dejó muy alta la vara y a esto hay que seguir ahora lo que dejó el gobernador Morales por supuesto que Carlos Adir el gobernador actual va a tomar la aposta de todo esto pero bueno hay que acompañar todo este crecimiento y en cuatro años también tendremos que rendir cuenta porque nos dejó cosas importantes como el parque industrial su ampliación la zona franca que es una herramienta sumamente necesaria para el sector privado para los empleados para los empresarios este nos deja también el proyecto Canaba en marcha nos deja también un parque solar de creo que son 12 o 18 megawatts también que eso va a dar energía al parque industrial nos deja también una planta de 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 transferencia de de residuos que eso se vincula con el parque industrial nos deja también el proyecto que esto lo está ejecutando el arquitecto Chiveta ¿no? el tren que parte desde el el mismo aeropuerto hasta San Salvador de Jujuy que también va a ser un tren turístico pero también va a ser un tren de pasajeros que lo vamos a utilizar los periqueños seguramente va a pasar por Palpalaz San Salvador de Jujuy el proyecto es que llegue hasta Yala entonces son cosas muy importantes que dejó Gerardo Morales nos dejó bueno tendremos que ponernos a la altura de la circunstancia ¿no? y Perico en eso debe rápidamente también trabajar con sus concejales en creación de ordenanzas nuevas es un parque industrial muy importante donde ya las empresas están levantando cada uno su obrador y cada uno digamos con su emprendimiento empresas multinacionales que ya están dando fuente de trabajo a los periqueños entonces el municipio tiene la obligación de capacitar gente que yo creo que esto es lo prioritario capacitar a los empleados que demanden el parque industrial que demanden las distintas empresas y eso lo estamos haciendo hoy con la UOCRA ya lo estamos haciendo hay un porcentaje del 30% de mujeres ese es el convenio que dejó el gobernador Morales también el 30% de los empleados del parque industrial deben ser mujeres entonces hay que capacitar a las mujeres y lo estamos haciendo con la UOCRA también con el Ministerio de Producción y el Ministerio de Trabajo hemos hablado también con el Ministerio de Gobierno que ahora toma esa secretaría y nos tiene que seguir apoyando en este sentido porque la capacitación hoy es fundamental fundamental ahora Rolando tiene cosas que va a ser un desafío grande y va a dar una impronta totalmente distinta Perico siempre tuvo un perfil comercial muy comercial que tenía una característica también que era la informalidad en mayor medida también de la mano yo lo que usted hablaba a usted en la Asunción y habló de un Perico industrial digamos de empezar a dar el cambio en ese perfil y ese perfil viene con un cambio profundo en todo sentido hasta en el tema de la informalidad viene un desafío grande para lo que viene para adelante bueno Perico vivió de la producción tabacalera siempre de la producción de hortalizas de granos y en estos últimos 20 años consolidamos el comercio que era fundamental ¿no es cierto? tenemos un mercado importantísimo un mercado que bueno es comentado en todo el noroeste argentino abastece por supuesto el sur de Bolivia hasta abastece algunas provincias como Chaco Formosa Tucumán inclusive Salta nuestra provincia también de gente emprendedora y de gente bueno trabajadora que en su momento costó también habituarlos ¿no es cierto? a una conducta tributaria pero bueno ellos caminan por las rutas y están obligados a hacerlo ¿no? no así quizás todavía el más informal digamos el que está en la calle el que realmente bueno va puchereando digamos para llevar también algo a la casa y bueno son conductas que tenemos que seguir trabajando en ese sentido pero hoy el comercio está consolidado también el gran desafío es la pata industrial ¿no? pero con inversiones ya importantes la última inversión fueron más de 2 mil millones de pesos que se invirtió tanto en la ampliación del parque industrial para dotar de todos los servicios nuestro parque industrial hoy está dotado de todos los servicios absolutamente y está inscrito también en el registro nacional de parques industriales para darle esa garantía a quien va a invertir ahí tenga todos los beneficios pero el municipio también tiene que hacer su aporte con ordenazas que miren hacia el medio ambiente fundamentalmente trabajar con con el ministerio de medio ambiente pero trabajar también ¿no es cierto? con el ministerio de producción porque es un parque industrial importante es un parque industrial también de alguna industria pesada también y tenemos que ponernos a la altura de las circunstancias y los dueños de casa somos los periqueños entonces tenemos que cuidar el medio ambiente también es por eso que le hablé a los concejales que pongan porque el municipio les da asesores pero que pongan asesores que hoy están a la altura de las circunstancias que no sea el compromiso político que no sea el compromiso digamos después de una elección sino que realmente la gente que hoy necesitan trabajar y que tengan información los señores concejales recién hablaste de servicios van a empezar a desarrollar fuertemente porque hay más de 20 empresas que están dando vuelta y empezando a generar concreciones con esto pero de repente tanto la zona franca como el parque industrial van a empezar a requerir otro tipo de servicios yo me acuerdo cuando creció por ejemplo el parque industrial en Güeme se hicieron en Güeme hoteles significativos hasta hoteles cuatro estrellas digamos va a tener que también crecer perico en materia de servicios de esto peleable a San Salvador yo tengo que acercar tengo que ofrecer también seguramente que sí hay algunos servicios importantes también pero estamos tan cerca de San Salvador de Jujuy que solamente son 15 minutos y estamos acá en San Salvador de Jujuy y acá bueno está toda la infraestructura lo escuché al Chuli con hoteles nuevos hoteles cinco estrellas realmente bueno la provincia se perfila San Salvador se perfila para todo eso pero lo importante es que Perico va a formar parte también del gran Jujuy de ese proyecto que tiene el Chuli de unir las ciudades tanto de San Salvador de Jujuy Palpalá y Perico no pero lo escuché ya él que tomó esa iniciativa así que me llenó de alegría a mí realmente me llenó de alegría y bueno ahora estoy con estos problemas de la Asunción estoy con los problemas financieros del municipio que no son buenos esto es la parte mala digamos que siempre repetimos lo mismo de gestión tras gestión de dejar un municipio desordenado un municipio quebrado un municipio que en mi primer informe no ha terminado de pagar los sueldos tampoco no ha podido pagar los judiciales es decir los judiciales aquel empleado que le descontamos los sueldos para que se transfieran a sus hijos y esto es sumamente importante porque hablamos de chicos y bueno se debe 15 millones de pesos ahí más los empleados digamos que son cuando hablás de 15 millones ¿de cuántos meses estás hablando? no de este mes de este mes nada más ¿no es cierto? y los profesionales otros 8 millones de pesos y se deben 25 millones de pesos a los funcionarios que hablamos de secretarios de directores y del consejo deliberante es decir ya ahí ya tenemos un déficit de 51 millones de pesos solamente en sueldo ¿no? y cuando hacemos el arqueo de caja el arqueo de caja del municipio nos dio 540 mil pesos y cuando fuimos a ver las cuentas de los bancos solamente 1 millón 400 mil pesos entonces la verdad que me desespera todo eso porque uno tiene que cumplir digamos con los empleados y cuando revisamos la planta del personal resulta que bueno ahí ni hablemos porque hay un incremento de personal que desgraciadamente vamos a tener que tomar algún tipo de medida esto ya se lo comuniqué a la población porque el municipio de esta manera de esta manera se convierte en pagador de sueldo solamente y no vamos a tener ni siquiera hacer una obra prioritaria que necesita Perico en cada barrio es decir lo prioritario es el mantenimiento también de la ciudad necesitamos mejorar el alumbrado público necesitamos más pavimento ya que el banco macro también se fue a un lugar determinado y tenemos que acompañar todo ese crecimiento para poder dotar algunas arterias digamos de pavimentación es decir Perico es una ciudad que crece crece y que necesita muchos servicios ya con el tema de agua nos estamos quedando muy cortos también hay que pensar en la segunda el segundo módulo digamos de construcción de la planta de agua potable si hablamos de cloacas estamos deficientes totalmente el proyecto grande que era vincular digamos Perico con Monterrico que tiene una planta sobredimensionada que bueno iba a ir ahí un conducto digamos para llegar a depurar esto en Monterrico pero desgraciadamente se cayó la licitación también entonces seguimos con esos problemas que tenemos que solucionar rápidamente para que Perico siga creciendo en armonía estaba dentro de la financiación de Lenosa estaba dentro de la financiación de Lenosa se cayó todo la empresa se adjudicó pero después cuando fue a ver los números hizo esto no me alcanza y lo declaro desierta todas las obras de Lenosa están lamentablemente paradas totalmente y en el tema de eficiencia en la recaudación como está con los ingresos del municipio bueno Perico la información que yo tengo recauda 40 millones de pesos pero son 20 que recibimos de GESA por el alumbrado público pero eso hay que pensar que uno tiene que mantener el alumbrado público que tiene que realmente hacer alguna obra chica porque los barrios también se necesita mayor iluminación eso también hace a la seguridad también de cada barrio es decir ir mejorando todo esto y esa plata no la tenemos que distraer en sueldo como se hacía anteriormente así que es un déficit la feria sí hay problemas en la feria sobre todo en la mayoría mayorista hay un conflicto ahí alguna vez hicieron ese terreno que es municipal que se lo obtuvo a través de una ley provincial hubo una confusión allí decían que eso era de la provincia y bueno lo discutimos en la justicia y la justicia nos dio la razón eso es una ley provincial donde el municipio no es cierto tiene ese terreno que le pertenece entonces los feriantes de esa manera se aprovecharon no son feriantes ya son empresarios son grandes empresarios con gran respaldo también y le hemos pedido bueno que ya miren ya bueno vamos a arreglar esta situación seguramente porque hay un juicio pendiente pero le pedimos que realmente también tributen al municipio como corresponde hoy están en diálogo con la provincia me imagino que todos los intendentes están dialogando con la provincia en virtud de lo nuevo que viene digamos si la verdad que estamos en diálogo pero también estamos preocupados con esta situación del gobierno nacional que realmente usted contador lo clarificó bastante en su comentario no es cierto pensamos de la misma manera estamos digamos como un como algo oscuro que todavía no vemos la luz al final del túnel no sé las medidas de esta tarde cómo serán no es cierto a lo mejor nos clarifique un poco pero desde ya la provincia nos dijo el 30% menos entonces la provincia también está digamos en ese sentido reduciendo ministerios reduciendo bueno empleados funcionarios fundamentalmente y lo mismo pasa en la municipal de Perico va a haber reducción en todo sentido me hablaba el otro día hablando con Carlos Zadir ministro decía que muchas de las cosas del presupuesto de la provincia de Cucuy está supeditado a lo que salga del presupuesto nacional bueno ayer se conoció que no hay intención de sancionar un presupuesto de 2024 mi ley parece que lo que quiere es dejar el 2023 nada más ese 2023 te imaginas con la inflación que hay está a valores irrisorios quiere congelar el gasto entonces dejarlo quieto ahí para bajar completamente el gasto bueno es difícil de entenderlo porque se estaba esperando algo acá para decir bueno a ver qué se toca y qué otra cosa puede llegar qué va a pasar con la obra pública se para todo en serio no se puede parar todo qué pasa con las obras que están iniciadas con las que están pendientes yo le doy un ejemplo la ruta 34 la ruta 34 que hoy no se puede estamos ahí en el medio la ampliación también de la 66 doble mano digamos darle otro carril más y eso quedaría paralizado realmente son obras que se tienen que terminar son obras muy importantes que hacen digamos a la comunicación de nuestra provincia especialmente con Salta también porque por allí pasa todo el tránsito que va hacia el ramal y hacia Orán entonces es una ruta muy importante y vemos que todavía eso si bien hace muy poquito se reactivó pero sería lamentable volver a paralizar todo esto y lo que se refiere a los accesos y obras de urbanización que se estaban haciendo en todo el margen derecho el río ¿cómo están con esto? ¿están paralizados o han logrado avanzar? bueno en esto nos ayudó muchísimo la provincia porque con ellos hemos podido con el gobernador Morales hemos podido hacer el nuevo acceso de Perico porque Perico era infernal está terminado está terminado digamos falta una segunda etapa pero bueno lo estamos utilizando ya es decir ya vemos los beneficios vemos la esa concentración de vehículos que bueno ya comenzó a mermar así que en ese sentido faltaría nada más que la iluminación pero que lo vamos a hacer yo creo que con el gobernador esa obra chica vamos a continuar son obras que a lo mejor la provincia nos pueda seguir financiando todo esto ¿hay mucho temor en los intendentes? sí totalmente mucha incertidumbre y nos pone mal nos agobia realmente porque bueno hasta dónde será el recorte si lo hacemos bien lo hacemos mal lo hacemos con justicia pero lamentablemente hay muchos empleados que van a quedar en la calle lamentablemente nosotros hemos podido recién poner tres secretarías en marcha pusimos hacienda que es imprescindible para el municipio para seguir recaudando obras públicas donde están los servicios que no se pueden parar los servicios y menos en un mes de diciembre donde bueno la basura se aumenta el doble por perico de una ciudad comercial con sus grandes mercados y pusimos el jefe de gabinete que se va a hacer el cargo de las otras tres secretarías y ahí estamos esperando a ver qué pasa tenemos que ser auteros también y tenemos que ser prudentes en esta situación Rolando Ficoseco gracias por visitarnos al contrario contador muchísimas gracias a usted y me encanta verlo así activo y bien así que siempre lo miramos para toda la gente de perico igualmente contador muchas gracias bueno nosotros nos despedimos de mediante hasta el próximo martes a las 14 horas no se olvide este programa usted lo puede volver a ver mañana miércoles a las 21 horas en la frecuencia 4 de Canal 4 muchísimas gracias buenas tardes para todos